hola hola qué tal amigas yo soy betty blogs méxico y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo ahora les voy a estar compartiendo un house tour por esta linda casa que está bien bella y pues aquí les estoy enseñando el patio trasero este me gusta que tiene ya los protectores que tiene su lavadero y la lavandería está por dentro me parece muy bien para que tus electrodomésticos tu secadora y lavadoras se conserven y no les pase nada ni les haga daño el sol ni la lluvia y pues queda por dentro y sales por a ella por la cocina y ahorita les voy a estar enseñando y bueno pues me gustó mucho esto tiene su protector y las paredes también de atrás están bien altas me gustó porque pues uno está bien alto y luego ve para con los vecinos sin querer eso me pasa mucho en mi casa que sin querer veo pero pues no es por chismosa sino porque estoy muy alta y las bardas no están tan altas como yo y bueno tiene para poner dos focos y acá es el pasillo y también tiene un foco me gusta porque alumbraría mucho ahí y pues vamos a la entrada tiene ahí para poner un auto y pues la puerta principal esa puerta se cambió era blanca y se puso una de seguridad me parece que está muy bonita clásica y pues tiene también su protector en su ventana esa ventana va a dar al comedor y bueno pues ahí está y tiene también su lamparita al lado de la puerta ahí esa se puso a esa no estaba y combina muy bien con la puerta de este lado está un área para un jardín sitio delantero y esta ventana da para la sala también tiene dos muros me parece bien porque te separa del vecino muchas casas no las entregan con esos dos muros y éstas y las los tiene me parece que está muy bien eso para tener más privacidad y pues tiene un pinito ahí esté el primer arbolito de de ese jardincito que se va a ver bien bello ya cuando tenga todo y pues esta es la vista de enfrente una vista amplia y general de la casita aquí al lado tiene para poner la correspondencia un buzón que se compró y se instaló ahí y pues está muy bonito está muy sencillo pero está muy lindo me gustó mucho y pues es de dos pisos es de tres recámaras y pues tiene una fachada muy moderna y muy bonita y pues ahorita les voy a enseñar por dentro así se ve la puerta por dentro tiene ahí para que mires quién está tocando tiene un agujerito y pues así está y de este lado pues tiene su persiana es de color café y lo primero que está es el comedor que es un comedor en color madera con un poquito de beige que combina perfectamente con la casa con las el color de las paredes que también son un color cremita se pintaron porque eran blancas y así está es un comedor de seis sillas que cabe perfectamente ahí de este lado está la cocina el área de la cocina que es un área muy amplia ahí es para poner el fregadero abajo de la ventana y de este lado hay una alacena y tiene ahí conectores me imagino que es para el refri y pues ahí tienes la vista hacia tu patio si pones unas plantitas ahí se va a ver bien bello y pues ahí está mi esposo y mis niños y pues acá está la puerta donde se ve la lavandería que fue lo que les enseñe en un principio sales así a la lavandería y bien cómodo que está porque no te va a estar dando frío ni nada cuando vayas a lavar ni el sol y de este lado hay un baño es un baño completo debajo de las escaleras la verdad que me parece que está bien hermoso ese baño está bien bonito está bien amplio no tenía foco así que no se aprecia muy bien y pues está toda la herramienta y cosas que se están ocupando para las detallitos que necesita la casa antes de habitarse y pues ahí está ahorita como una bodega pero está muy bonito ese baño de visitas hasta su regadera tiene y bueno de este lado me gustó porque está la sala está separada del comedor y la cocina entonces y tiene ese también ese abanico que se acaba de poner la salita es gris y ahí en esa esquinita cabe un librerito o una mesita o un juguetero para poner adornos así chiquito tipo de escalera de los que hay en copel se vería muy bonito y de ese lado está para poner la televisión ahí empotrada y abajo pues esas bocinitas o un centro de entretenimiento me gustó mucho la distribución de la casa está muy bonita y me encantó la verdad quedé enamorada yo de esta casa y bueno ahorita les voy a estar enseñando una vista general de la comedor y la cocina y pues vamos para arriba a tiene este barandal que también ya lo incluye y miren se ve bien bonito desde arriba tu salita ahí me gustó mucho la vista que se ve desde la sala desde las escaleras y pues vamos a estar subiendo para arriba ahí va Nico conmigo Nico estaba bien emocionado conociendo la casa y bueno pues lo primero que tenemos es el baño bueno es la vista de las escaleras ahí quedaría muy bien un papel tapiz de ladrillo con un espejote grande un reloj y bueno aquí está el baño y me gusta que está fuera el lavabo porque así si necesitas lavarte los dientes o peinarte o etcétera y hay alguien adentro del baño pues no necesitas esperar lo puedes hacer sin esperar a la otra persona y pues ya vamos a entrar al baño es un baño que también está amplio tiene su regadera y tiene su taza o retrete y tiene ese hueco para poner ahí los shampoos y el jabón y está muy bonito pues son colores neutros con los que te entregan la casa vamos a ir a una de las dos alcobas que hay estos dos no tienen closet de este lado y pues aquí está una ah no perdón esta sí tiene closet son dos habitaciones y una alcoba y dos habitaciones y tienen su closet ahí está para que cuelguen sus cosas no tienen nada esta habitación y vamos a ir a la siguiente ahí está Nico queriéndome ayudar él también estaba hablando chicas y explicando pero pues no lo pude dejar porque no se le entiende y bueno pues aquí está la otra habitación esta habitación también tiene su closet y pues ahí está la recámara pero pues obviamente todavía no se va a poner y pues tiene la vista hacia enfrente me gusta que la calle está súper ancha y no tienes tan enfrente a los vecinos y bueno pues de este lado ahí estuve yo abriendo la ventana para tomar una foto y pues de este lado ya acabamos vamos a ir ahorita a la siguiente habitación que esa creo que es más que habitación es una alcoba porque esa no tiene un closet y es más pequeña me imagino que también puede servir como para hacer un cuarto de juegos o así un cine en casa se quedaría muy bien ahí si no hay más niños como ven este está más pequeño pero cabe muy bien una cama y también te cabría un closet de madera y pues chicas esta es la casa espero que les haya gustado que les haya encantado y bueno chicas pues ese es el host tour espero que les haya gustado esta casa la casa no es mía ni la voy a comprar es de unas personas cercanas a mí que me dieron permiso pues de hacer este host tour yo les pedí permiso les dije antes de que pongan sus cosas personales porque yo no quiero exponer su vida y pues me dijeron que sí y por eso pues no está todo así bonito acomodado más que nada yo les quería enseñar la distribución de esa casa de tres pisos para que se inspiren si ustedes están echando su casa para que vean cómo la pueden hacer y pues espero que les haya gustado y que si no se han suscrito a mi canal pues se suscriban y me regalen un like también tengo el host tour de mi casa que mi casa solamente es de un piso para que si no lo han visto vayan a verlo aquí lo tengo en el canal y pues nos vemos en el próximo video Dios las bendiga y hasta pronto